Asesores aduaneros Rinferca, importación, exportación y tránsito por todo el territorio nacional presentan el Magasín de la Gaita en nombre de Las Vegas Center, donde todo cuesta menos. Tornos Cecilio Acosta, Casa y Pesca, Montiel y Compañía, 40 años de tradición. Agencia aduanera Rinferca, Precal, Prefabricados Calderón, Papeleras Falcón lo tiene todo, Norwill Computer, su tienda en computación, Multidata System, Las Villas Perfumería, Noleti Center, el centro integral para su vehículo. Radio y Televisión, impulsando nuestra Gaita, con comentarios que encantan de nuestras agrupaciones, Y llegar a cual rincones de esta nuestra hermosa patria. Estamos en el Magasín de la Gaita y aquí está Ángel Soto, el propietario director de Cardenales del Pueblo. ¿Cómo está ahí Ángel? Muy bien, muchas gracias Piquito, Ramón, muchas gracias por la oportunidad que brindan de llegar a este excelente público del Magasín de la Gaita, hermano. Un placer preparando ya todo lo que es la temporada 2009 para Cardenales del Pueblo y también preparando un reconocimiento, un homenaje a Douglas Soto. Este año se cumplen cinco años de que partió de nuestro lado. Así es, mi hermano, la temporada 2009 en la producción de Cardenales del Pueblo, además de este homenaje a Douglas Soto, ¿qué tienes por allí? ¿Con qué vas a abrir? Porque ya me imagino que ya tienes el número con el cual vas a comenzar la temporada 2009 si no lo has hecho. Sí, ya estamos terminando ya, falta solamente la mezcla y unos detallitos de un tema precisamente en homenaje a Douglas Soto. Y posteriormente vamos a tener unos temas cantando por supuesto Nereo Río, también un tema dedicado a la vida de Chiquirá. En este año tan especial por Richard Ferrer, también tenemos otro tema, también dedicado a la Virgen, que lo va a interpretar Gerardo Ardín. Esos son los temas que tenemos previstos para lanzarlo como punta de la mesa en esta producción. ¿Mantiene la estructura de Cardenales del Pueblo, Marvin González, sigue con la agrupación? Igualito, igualito. Nereo Río, Marvin González, Richard Ferrer, está Gerardo Ardín, la misma estructura, igualito. Pequeños cambios quizás en la percusión y en la armonía, pero hasta ahorita está todo igualito. Bueno, muchas gracias Ángel, mi hermano. Gracias a ustedes y al Magazine Piquito, hasta luego. Muchísimas gracias por la oportunidad. Dime que sí, que me prometes. Te comprometes para siempre, te comprometes para siempre. Amarme solo a mí, por Dios quiero oírlo, aunque estoy seguro. Que este amor tan puro, ya nada te juro, podrás destruirlo. Dime que sí, que me prometes. Te comprometes para siempre. Amarme solo a mí, por Dios quiero oírlo, aunque estoy segura. Que este amor tan puro, ya nada te juro, podrás destruirlo. Dime que no vas a olvidarme, que vas a recordarme por lo hermoso de este amor. Porque se dirí, que júrame, que aunque estemos distante. No habrá ningún distante, ni un solo momento, en que tu pensamiento se se denombrere. Que siempre vas a amarme, prométeme, 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 que no vas a olvidarme, que vas a recordarme por lo hermoso de este amor. No habrá ningún distante, ni un solo momento, en que tu pensamiento se se denombrere. Que siempre vas a amarme, prométeme, prométeme. Es mi pasión indefinible, indescriptible el sentimiento que profeso por ti. Y aunque estés distante, siento tu presencia, tu aroma es esencia, colma mi existencia, sutil embriagante. Prométeme que no vas a olvidarme, que vas a recordarme por lo hermoso de este amor. No habrá ningún distante, no habrá ningún distante, ni un solo momento, en que tu pensamiento se se denombrere. Que siempre vas a amarme, prométeme, prométeme, prométeme. Prométeme, que no vas a olvidarme, prométeme, que no vas a olvidarme, que vas a recordarme por lo hermoso de este amor. Que siempre vas a olvidarme, prométeme, prométeme, que no vas a olvidarme, que vas a recordarme por lo hermoso de este amor. No habrá ningún distante, ni un solo momento, en que tu pensamiento se se denombrere. Que siempre vas a amarme, prométeme. Amor, ¿prometes amarlo? Sí, hasta el fin. Amor, ¿prometes amarlo? Radio y televisión, impulsando nuestra gaita. Con comentarios que encantan de nuestras agrupaciones. Y llegar a cual rincones de esta nuestra hermosa patria. Prepárate para el futuro. Hazte profesional en solo tres meses. Multidata System te ofrece más de 20 profesiones con docentes capacitados. Instalaciones de primera y equipos de estudios avanzados. Escoge el horario de tu preferencia. Tenemos cursos diarios, interdiarios, sabatinos y dominicales. Certificamos tu esfuerzo. Centro Educativo Multidata System. A la hora de fabricar, reconstruir, remodelar. Prefabricados Calderón es su punto de fabricación. Materiales para la construcción. Bloques, tabelones, arena, granzón. Fabricación de platabandas, accesorios y todo en ferretería. Prefabricados Calderón. Precal, su punto de fabricación. Ya la zona norte de Maracaibo cuenta con el más exclusivo y moderno centro automotriz integral para el mantenimiento y buen servicio de tu vehículo. Ven y conoce nuestras instalaciones con los equipos más modernos. Técnicos especializados en alineación computarizada por láser, balanceo electrónico, tripoides y tren delantero, autorrefrigeración, frenos y todo en rodamientos. Somos distribuidores autorizados Goodyear. Precios incubicables en cauchos y rines. Noleti Center. Norwill Computers. Su tienda de computación. Equipos totalmente nuevos y usados con garantía de un año. Técnicos especializados para la reparación de su equipo. Le ofrecemos todo tipo de accesorios para su computador. Impresoras y monitores. Marcas Ciragon, Compa, Canon, Dell, Epson, Dell Cop, HP. Impresoras ficales y equipos con cámaras de seguridad a los mejores precios. Norwill Computers. Su tienda en computación. Su tienda de computación. ¿Sabes qué es todo? Para Papelera Falcón, el supermercado papelero, todo es... Borrales, crellones, libretas empastadas, textos escolares, sacapuntas, lápices, témperas y más, mucho más. Y es que en Papelera Falcón tenemos hasta buena atención. Excelente ubicación y amplio estacionamiento. En esta temporada escolar, Papeleras Falcón, el supermercado papelero, presenta su feria escolar con precios de zona libre. Papelera Falcón, en 5 de julio, Centro Comercial Olímpico. Sí, Papeleras Falcón... ¡Lo tiene todo! ¡Cual rincones de esta nuestra hermosa! Hola, queridos amigos, contactando a toda esta gente bonita que se ha reunido en el día de hoy. Gaiteros, gente representativa de nuestra suleanidad. Aquí está Javier Muñoz, hermano querido por el Magazine de la Gaita. Tu saludo acá en el diario La Verdad. Un saludo al Magazine de la Gaita, a todos los gaiteros, a todos los amigos que son muchísimos, por cierto. De aquí de Maracaibo, de fuera del estado, particularmente los de Santa Lucía. Sí, señores, en nuestro terruño, Javier, quisiera hacerte una pregunta, porque tú eres la persona indicada para que nos hable al respecto. Sobre la situación de la suleanidad en general, de lo que está viviendo la suleanidad en estos momentos. Y además, para que lo empates con la Gaita, ¿te hace falta la Gaita protesta, mi hermano? Sí, me hace muchísima falta la Gaita protesta. Yo creo que la Gaita protesta... La Gaita es un vehículo, pero cuando el vehículo se utiliza además para llevar esa carga de inconformidad del pueblo al Zulia, el vehículo, de alguna manera, sirve más que para transportar un mensaje, más que para llevar, qué sé yo, formas de vida, hábitos, costumbres. Sirve también para llevar el sentimiento del pueblo, me hace mucha falta la Gaita protesta. Por cierto, el único que protesta en este país, y a propósito de la Gaita, es Negrito Borja. Eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y el barrio obrero. Y el barrio obrero de Cabimas, así es. Pero fíjate que la protesta es de la costa oriental de Lago, el Coquivacó, Negrito Borja, perdón, y el barrio obrero de Cabimas. Pero me parece muy sano que los gaiteros comiencen a pensar en la idea de volver a utilizar el género de la Gaita protesta. O la Gaita como género para protestar. Yo veía, por ejemplo, que en el discurso de la Gaita, su agotamiento tiene mucho que ver, el agotamiento del discurso tiene muchísimo que ver con la utilización, por supuesto, de imágenes para la construcción gaitera y para el canto gaitero. Entonces, tú ves, por ejemplo, yo particularmente estoy viendo muchas gaitas con la temática de la Virgen que se repite muchísimamente. Yo soy mariano y particularmente chiquinquireño, pero me parece que frente a la ausencia de otros temas de hablar, por supuesto, entonces se reincide de manera, pudiéramos decir, casi que abusiva del tema de la imagen de la Virgen. Porque es una manera de evadir primero responsabilidades, por otro lado, entonces no se comprometen. Además de eso, es un tema de aceptación común y entonces, cuidado, ¿no? Porque eso es una cosa que tiene que hacerse. Cuando se le canta a la Virgen, se le canta con fe y de verdad y de corazón. Pero para evadir una responsabilidad que tenemos todos con el Zulia, no. Cuidado. Oye, Javier, cada vez que escuchamos a los líderes políticos de nuestro estado de Zulia, siempre a veces uno piensa que como que no hay salida, como que no se ve la luz al final del túnel. ¿Se puede dar un mensaje de optimismo en estos momentos al Zulia, a la Zulianidad? Quizás evocando un poquitico aquel eslogan de la Universidad del Zulia. Mira, el eslogan de la Universidad, después de las nubes del sol, sí. La reunión ocurría el lunes en Caracas. Me parece que, por cierto, hay un empeño del gobierno por desacreditar esa reunión de Caracas. Yo creo que ha tenido un peso, si no significativo, por lo menos importante. Un buen peso. Y han salido a desacreditar la reunión del lunes. El que se haya instalado una mesa de diálogo, unitaria, con la intención de decidir una tarjeta, una sola plancha, unos candidatos todos pedaleando en una sola dirección, me parece que es un buen síntoma de lo que va a ocurrir en el futuro inmediato en este país. El gobierno está muy asustado, sobre todo porque el tsunami que viene desde el punto de vista de la economía, la gran crisis económica, nos ha tocado, pero cuidado, por ahí todavía vienen unos otros coletazos todavía muy fuertes. La situación de los servicios públicos es realmente alarmante. La situación, por ejemplo, del desempleo ya es una crisis realmente gigantesca. Y, por supuesto, el desabastecimiento de alimentos. De manera que la crisis está prácticamente en un momento en que comienza a profundizarse. Y las opciones que la oposición comienza a mostrar para salir de esta tragedia que vive el país, comienzan a mostrarse también con mucha más claridad. El gobierno comienza a ver eso con preocupación. Yo creo que hay una salida al final del túnel, porque realmente en el que estamos metidos, un túnel oscuro, profundo, sórdido, en el que nos ha metido este gobierno. Y va a haber una salida con seguridad. Y ya, por supuesto, como todo lo que se está haciendo ahora apunta de alguna manera a la Asamblea Nacional, y las últimas elecciones apuntan que estamos más o menos, como decimos los maracuchos, miti-miti. Es decir, mitad y mitad comienza entonces a discutirse una ley para modificar los procesos electorales con el propósito de seguir teniendo ellos una mayoría aplastante, aun cuando apenas están sacando el 50% de la votación. Entonces, hay que seguir en esta lucha. Yo a veces, en oportunidades me he conseguido gente que de repente me dice, pero es que yo tengo, he marchado no sé cuántas veces. Mira, si Bolívar la primera vez en 1810 o en 1811, que enfrentaron los primeros enemigos, se hubieran rendido, si después de haber enfrentado, por ejemplo, el terremoto de 1812, de haber enfrentado a Monteverde, bueno, y así sucesivamente 14 años de guerra para lograr la independencia. Si en las primeras de cambio se hubieran entregado, no fuéramos un país libre. Lamentablemente, esa libertad ahorita precisamente está en entredicho y es necesario volver a rescatar a Bolívar, pero no para utilizarlo como una imagen para distorsionar la realidad ni la historia, sino para usarlo de verdad, su ideario y su ejemplo en función de una acción liberadora, libertadora. Entonces, yo creo que hay que seguir marchando y todos los días, y todos los días construyendo una alternativa para la salvación de este país que es muy grande y que nos pertenece a todos nosotros. Bueno, muchas gracias, Javier. Estamos pendientes por allí con el programa que queremos realizar de pedagogía contigo en el Magazine de la Gaita. Gracias, hermano. Radio y televisión impulsando nuestra gaita Comentarios que encantan de nuestras agrupaciones Y llegar a cual rincones de esta nuestra hermosa patria Cuando hablamos de importación y exportación, hablamos de RINFERCA, Asesores Aduaneros, RINFERCA. Nacionalizamos tu mercancía y la llevamos a cualquier ciudad de Venezuela, Norte, Sur, Este, Oeste. No tenemos límite. Somos Asesores Aduaneros. Somos RINFERCA. Todo en importación. RINFERCA. Asesores Aduaneros. RINFERCA. Busca tu carita, Pikachu. Pikachu, Pikachu. Y ahí tienes un 50% de descuento. Pikachu, Pikachu. La moda te camina para caigo. Pikachu, Pikachu. Niños jóvenes y adultos. Pikachu, Pikachu. ¡Qué buenos son, qué buenos son, qué buenos son! Pikachu, Pikachu. Pika, pika, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Pikachu, Pikachu. Para mi tonto, que no se pierda el ánimo. Eche el remero, la gallego. Compra un calzado, otra. Pikachu. Se dañó el RIN de tu auto. No lo botes. Tráelo a Torno Cecilio Acosta, donde somos especialistas en la reparación de RINES en todos los modelos y tamaños. Trabajos garantizados en partes de aluminio, con precios sin competencia y un personal altamente especializado. Porno Cecilio Acosta. Seriedad, responsabilidad y garantía. A la hora de pensar en un traje, lo mejor es Ángeles Sport. Para caballeros y niños, ¡qué bueno es Ángeles Sport! Ángeles Sport, donde le alquilamos y le vendemos su traje, Ángeles Sport. Niños y caballeros, ¡vitan con elegancia! Ángeles Sport. En el Centro Comercial, Galerías Plaza, Paseos Ciencias, locales 11 y 12, al lado del convento, te esperamos en... Ángeles Sport. ¿Quieres degustar las más sabrosas y suculentas carnes de Maracaibo? Ven entonces al Restaurante El Cebu, donde disfrutarás de los mejores pollos y carnes en vara. Exquisitas ensaladas, todo el sabor del llano en un solo lugar. Tenemos música en vivo, atención de primera, estacionamiento vigilado. Restaurante El Cebu, el sabor del llano en Maracaibo. Casa y Pesca Montiel y compañía, tiene todo para su deporte preferido, cacería, camping, béisbol, fútbol, natación, los mejores precios en uniformes, trofeos, placas y medallas. Casa y Pesca, 40 años aportando al deporte en El Zulia, Avenida Bellavista, diagonal Alice Gris, Centro Comercial de Morales, Casa y Pesca. ¿Para qué ir a punto fijo? Si en Maracaibo tenemos nuestra propia zona franca, Las Vegas Center, ventas al mayor y de tal, a precios de fábrica. Ejercita tu cuerpo mientras equipamos tu hogar, te ofrecemos todo en línea blanca, electrodomésticos, dormitorios, colchones, aires acondicionados, en todos sus modelos, Las Vegas Center, donde todo cuesta menos, con mercancía recién llegada, y ofertas permanentes todo el año. Regió, radio y televisión, impulsando nuestra gaita, con comentarios que encantan, de nuestras agrupaciones, y de Garagua, al rincones de esta nuestra hermosa... Aquí estamos nuestro hermano Marvin González, el parrandero, quien también ha venido acá al diario La Verdad, y anda con su cachucha también, como todos los gaiteros acá. ¿Cómo estás Marvin? Con mucho ping americano, como dice Nereo Mateo. Muy bien, muy contento, porque estamos respaldando, la verdad que nosotros los zuleanos, y nosotros los maravinos, a lo nuestro lo defendemos, a capa y a paga, y hermano, y aquí estamos, para apoyar, a la verdad, apoyar al Zulia, y apoyar a todos los zuleanos. Bueno, muchas gracias Marvin, de verdad, por estar aquí nuevamente, en el magazine de La Gaita, estamos pendientes, con lo que hablamos, de los 40 años, de vida artística, de Marvin González. Bueno, sí, en realidad, nos estamos preparando muy bien, para esta temporada, 2009, en gracia de Dios, son 40 años, que estoy cumpliendo en el ambiente, 40 años, que he disfrutado mucho, y bueno, gracias a Dios, que me dio el don, de poder cantar. Gracias hermano, bien amigos, estamos llegando al final, de nuestro programa, por el día de hoy, realmente queremos agradecer, a toda la gente, del diario La Verdad, a su directiva, a todos quienes trabajan, acá en el diario La Verdad, por la invitación, que nos han hecho, para estar en este evento, nosotros mirimos, como siempre, cada vez que nos invitan, a cualquier sitio, nosotros vamos a cubrir, y más si están los gaiteros, pero queremos decirles, que cualquiera, cualquier institución, de cualquier tipo, de cualquier corte, nosotros asistimos, para cubrir su evento, gracias de verdad, por la invitación, que nos hicieran, en el diario La Verdad, hoy es el diario La Verdad, mañana puede ser, cualquier institución, y si están los gaiteros, mucho más, porque donde está La Gaita, está su magazín de La Gaita, será hasta mañana, chao. Canta Mojanero, canta nuestra gaita, canta que la llevas, en tu corazón, con ella recuerdas, a tu viejo taita, cantándole al ritmo, de su hermoso sol, y los gaiteros, canzón de la gaita, van alegrando, a la población, gaita y tradición, hay en las orillas, junto a tus palmeras, con los picadores, saliendo a pescar, se ven las chalanas, junto a las riberas, de ese hermoso lago, que no tiene igual, hay en las orillas, junto a tus palmeras, con los pescadores, saliendo a pescar, se ven las chalanas, junto a tus riberas, de ese hermoso lago, que no tiene igual, canta Mojanero, canta nuestra gaita, canta que la llevas, en tu corazón, con ella recuerdas, a tu viejo taita, cantándole al ritmo, de su hermoso sol, y los gaiteros, canzón de la gaita, van alegrando a la población, ¡vámonos, vámonos! Y tranquilos juntos, todos como hermanos, todos entasiados, mirando hacia el mar, tocando y cantando, al reino zuliano, la gaita, que a todos nos puede animar, y tranquilos juntos, todos como hermanos, todos entasiados, mirando hacia el mar, tocando y cantando, al reino zuliano, la gaita, que a todos nos puede animar, canta Mojanero, canta nuestra gaita, canta que la llevas, en tu corazón, con ella recuerdas, a tus piesos gaitas, cantándole al ritmo, de su hermoso sol, y los gaiteros, canzón de la gaita, van alegrando a la población, compadre Perucho, ¡qué buena gaita! Mi lago querido, mi lago zuliano, tú lo tienes todo, no hay otro igual, eres la riqueza, del venezolano, y todo el que llega, oro va a buscar, mi lago querido, mi lago zuliano, tú lo tienes todo, no hay otro igual, eres la riqueza, del venezolano, y todo el que llega, oro va a buscar, canta Mojanero, canta nuestra gaita, canta que la llevas, en tu corazón, con ella recuerdas, a tu viejo taita, cantándole al ritmo, de su hermoso sol, y los gaiteros, sanción de la gaita, van alegrando a la población, van nuestros hermanos, cantando la gaita, gritando viva nuestra región, por ser zuliano, a nadie le falta, de nuestra chinita, su gran bendición, van nuestros hermanos, cantando la gaita, gritando viva nuestra región, por ser zuliano, a nadie le falta, de nuestra chinita, su gran bendición, canta Mojanero, canta nuestra gaita, canta que la llevas, en tu corazón, Con ella recuerdas a tu viejo taita cantándole al ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros que al son de la gaita van alegrando a la población Canta mojanero, canta nuestra gaita, canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tu viejo taita cantándole al ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros que al son de la gaita van alegrando a la población Y los gaiteros que al son de la gaita van alegrando a la población GIF Publicidad y TLN Noticias del Zulia todo el día presentaron El Magazine de la Gaita en nombre de Las Vegas Center donde todo cuesta menos Tornos Cecilio Acosta, Casa y Pesca, Montiel y Compañía, 40 años de tradición Agencia Donera Rinferca, Precal, Prefabricados Calderón Papeleras Falcón lo tiene todo Norwill Computer, su tienda en computación Multidata System, Las Villas Perfumería Noleti Center, el centro integral para su vehículo Radio y televisión impulsando nuestra gaita Con comentarios que encantan de nuestras agrupaciones Y llegar a cual rincon es de esta nuestra hermosa patria Y lo siguiente la gaita es orgullo rey La nación de la gaita es orgullo rey